Un cable desenchufado, un interruptor, ¿cuánto dinero perdemos mandando a un técnico a resolver un problema tan sencillo? ¿Verdad que todo sería más fácil conociendo de antemano la naturaleza del problema cuando alguien solicita asistencia técnica? Logicaline es ese filtro, ese agente intermedio que solucionará los problemas técnicos de primer nivel, los más sencillos, y que transferirá de forma segura los casos que necesitan de una asistencia técnica real y cualificada. Tenga a sus equipos técnicos siempre disponibles y ahórrese desplazamientos innecesarios, dejando en nuestras manos la resolución de problemas que se pueden arreglar con una simple llamada.